...representando al grupo de danza Cañar y la Isama IFA. Perfecto, fuente de las palmas por favor. Ahora sí, vamos a continuar con lo que es la pregunta. Ok, la pregunta es... ¿Qué significa el pauca raimi? ¿Qué significa el pauca raimi? ¿Qué significa el pauca raimi? Gracias por ver el video. 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 Mi favorito son verde, rojo y negro. En mis tiempos libres me gusta escuchar música, cantar, bailar y también leer los libros. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La presentación de la presentación de Paula Cusco. Ahora sí, a continuación vamos a invitar por favor que pase al frente la tercera candidata de la tarde buenas noches público presente mi nombre es Catley Seiteros yo tengo 11 años mi color favorito es rojo yo estudio en Woodland Elementary School en mi tiempo libre yo practico cantar, gracias perfecto, fuerte las palmas por favor ahora si por favor le daré el sobre perfecto, gracias ok, perfecto la pregunta es ¿qué entiendes por interculturalidad? es lo que reconoce las distintas identidades culturales y costumbres diversas en el que se establece la comunicación y la integración de las comunidades y así gozar de las diversidades culturas y patrimonios que nos ofrece que nos ofrece nuestro país gracias perfecto, fuerte la palma por favor para la tercera candidata de la tarde regresa su respectivo asiento por favor y por último invitamos la cuarta candidata que pase al frente por favor ¡Gracias! 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 Buenas noches a todos los presentes también a los señores organizadores y a los señores jurados calificadores mi nombre es Pacha Huasco Tengo 15 años y estudio en unidad educativa Hopper Junior Senior High School y estoy en décimo año de secundaria algunos de mis pasatiempos son escribir, leer y dibujar y los colores que más me gustan son negro y azul para mi meta futura es prepararme al más alto nivel profesional así como mi vestimiento florecente de cañal vengo representando al grupo de Caña Ricuna de Milford, Massachusetts que tengan un excelente paucaraje muchas gracias perfecto fuerte la palma por favor esa fue la presentación de Pacha Toa Huasco ahora vamos a con la pregunta o ya está falta? ok buenas tardes a todos mi nombre es Pacha Huasco I'm 15 years old and I study in Hopper Junior Senior High School and I am in 10 grade thank you muy bien los que entendieron aplaudan por favor ahora si vamos con la con la pregunta y la pregunta es en que año se fundó Estados Unidos y quien fue el primer presidente Estados Unidos de Norteamérica se fundó e independizó el día 4 de julio de 1776 en la cual estaban incluidas las 13 colonias a lo largo de la costa atlántica quien proclamó su derecho a la libre autodeterminación y al establecimiento de una unión cooperativista su primer presidente fundador fue George Washington quien fue comandante en jefe del ejército continental revolucionario y es considerado como uno de los padres de la patria de esta gran nación norteamericana muy bien fuertes las palmas por favor por favor United States was independent in July 4 1776 in the first president was George Washington thank you muy bien muchísimas gracias ahora sí vamos a volver a su respectivo asiento por favor ahora sí amigas y amigos yo quiero que regalen ese aplauso bien fuerte para las cuatro candidatas de la tarde que se escuche la palma bien fuerte muy bien muchísimas gracias y como estamos pasando en esa tarde qué pasó que fue la lengua cómo estamos pasando en esa tarde solamente los que están contentos arriba esa mano por favor yo quiero ver cuantos están contentos muy pocos muy pocos los que están por acá igual ustedes quienes están en la entradita queremos pedir también de pronto no sé si tenemos más espacio al fondo así para alcanzar y tener espacio para la parte de acá la entrada no queremos bloquear por favor ok y también pues ahora sí mientras ya hasta que tengan los resultados nosotros por acá vamos a compartir una buena música para hacer bailar a todos los presentes en el santuario así que pues vamos a ver en esa tarde en esa parte de la noche en esa parte de la tarde cuando quieren bailar musicista carnaval coronando las ñustas y las reinas las ñustas son las ñustas 20, 22, 23 bien perfecto fuertes las palmas felicidades en tercer lugar ahora sí en segundo lugar por favor chau no 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidades y fuerte la palma, por favor! ¡Gracias! Y por último, ahora sí, por favor, vamos a invitar por acá a los padres de La Pacha Toa Huasco, por favor, que se acerquen por acá, para hacer la colocación de corona y banda. Ella es la ganadora, la reina, la nueva reina. Es la nueva ganadora de Cañar y Camata, la reina. Perfecto, ahora sí, donde está el Taita, por favor, que venga. ¿Está por acá? Muy bien, adelante por favor. Así que vamos a colocar la corona ya en este momento a cargo de su padre. A caminar para el frente. Para el frente. Gracias, mi gente. Esa ha sido la formación de la nueva ñusta que representa la provincia del Cañar. Perfecto, fuerte la palma, por favor, que se escuche la palma bien fuerte. Tenemos la nueva ñusta de Milford Massachusetts 2022-2023. Ella es, repito una vez más, Pacha Toa Guasco. Muchas felicidades en esta tarde. Espero que estén disfrutando. Ahora sí, ya en breves minutos, vamos a tener lo que es la comparsa carnavalera. Perfecto, muchas felicidades. Ahora sí. Y pues también por último queremos hacer la entrega de ese tremendo premio en esta tarde para las candidatas quienes lucharon esta tarde, demostrando todo su talento. La primera de acá se llama Alfa Ñusta. La que está a la mitad se llama Bauta Raini. La ganadora. Acá la Sarra Ñusta, la tercera. Y también a gente. Así que se disfruten a la ganavalera. ¡Gracias! ¡Gracias!